24 es mejor es mejor de xp xp bajar si me entiende o sea la de calmar sube bar y grabando de gente mira por ti tira el ojo en vivo en el ron y no tiene estima rompe los rompe lo de frente y que te cuentas así caso marica tenga miedo y no terminar la pelea rápidamente 5 ya 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 muerto no no iba a hacer la stamina o tenía furbida me tengo contras cari mami pere que se ocupaba ay esta la pata ay con quien me toco es verdad que yo no puedo salir no si no pierdo el premio no no pero se buguea se buguea en los héroes puede entrar con la tabla puede entrar con la tabla en que nivel a ver a ver en este contra en este contra a 100 asiento asiento a 119 a ver solo por joder dime juan Ya no estás en la cama No puedo ver la pelea de Cain La otra sí Ha ganado el crupier Pero se ha vuelto Hostia va a ganar King Carras Ha revivido ¿Qué ha pasado? Y no se acaba Ha revivido y no se acaba Va a ganar King Carras Ah sí estoy viendo ahora a Cain Lo mató Cain Va a ganar directamente Cain ya Johnny le están haciendo cosas a la familia de Ian El Ian no sé pero El tipo de este la mantiene todo el día No, no, no lo tiene Pero el tipo de este no sé quién es El Rubén La mantiene todo el día No, no, no está hecho ¿Está en esa línea? Ah, vale Sí, sí, ahora Ya va a calificar el crupier Y va a ganar King Y yo he pasado algo vacío Mira, lo que sí tienen sentido de esto Pero el que hemos pasado todos vacío A veces no nos tengan que pelear Y donde quieren que les grabe Vale, graba los trucos Que yo me da pereza abrir esto Esta mierda ¿En qué nivel está? ¿375? ¿119 ¿En voces? No No te creas Porque necesitamos PJ Y si va a estar Atlantis Entonces la gente Igual que Anto Y mafiosa Y al Capone ¿Cuánto le saco a Helder? Aviseme cuando me tengo que pelear ¿Quién a quién? ¿Ah, sí? Yo le voy a dejar pasar a Helder Mayer Si quiere pasar, que pase Si no ¿Pero ¿Rupier no termina en la vida o qué? Oye, pero que Ah, no Mira, Irelia No sancionan el bot aquí Te entregaron el primer Ah, no Marica, mataste a Helder Mayer Yo me caí en el primer ano En el VIP Espérate, lo estoy buscando A él, a él La piedra más 3 Está aquí El paquete ese Pero los tickets No los veo ¿Lo qué? Los paquetes De tickets No los veo ¿No está en adelante? ¿Habéis que robera en antes? No, ahora en 7 Sí, es Pero entonces Si él los ha visto ¿No los habrá gastado? No, no 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 Ah, igual Igual los ajuntos Quizás Mira Sí, te lo he dicho Lo iban a descalificar Y Caín gana directamente Hostia, que yo he pasado Si yo le he grabado un rayo Y se ha quedado cerca todo Si yo estaba en un pacán Sí, pero le toca a Panza ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Pasa tú Que tú puedes ganar Te gané ¿Qué? Nicolich está en Granate Mira Sky Creo le ha ganado a Krupiel ¿Pero de esos han peleado? No Hostia, es verdad Hostia, es verdad Predator Está buggeado Tiene Tiene Se hubiera fuera En Dragón Hostia, tú Tiene 32.000 de ataque normal Y 180 veces más Hostia Claro Porque a mí me baja todo Hostia ¿Será un potecito Lo que te Se te buggea? A ver No Los de cima y escudo Te voy a preguntar ¿Qué? 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 Predator Se ha buggeado Ha entrado con los atributos de afuera Me dice, mira lo que me dice Entré a 99 y aparecí en los 119 Salí en set y eran y 5 ya Quería entrar a 99 Una paranoia Y se cambió el set y se quita el set Entonces, él tiene seis toitos Pero con las seis toitos Con las destrugas Es como si fueran cuatro Y yo le bajo 100.000 por FB Con las tres Porque con fui toito Él le salió el set y se Desde el principio Y tiene un set y se Estaba a juicio de G Y se tiró la vida Y vino para arriba Y me dijo Pues cuando yo Quiero que le estaba tirando Él se cambió E hice al set y se Se le quitó la vida Y le cae 100.000 Y como Rubén le gana a Panita Si es monje Rubén lleva una más Apuera de campeón Parece que me dice Rubén tiene 3.75 de potencia Sí, sí Pero que Predator le va a dar una hostia Y encima Predator Tiene la defensa de afuera O sea, Rubén Le va a sacar 40.000 Mira, 60.000 Hostia puta Lo dado que ha ganado Si a Yumi le ha sacado ¿Cuántos más ha sacado a Yumi? 35.000 Y el 99.000 ¿Qué ha pasado? ¿Va a tu 6? Me imagino que perdería Ay, mató a rompiendo madres Contra rompiendo madres Le ha ganado ¿Y ha ganado? ¿La primera? Ah, pero ha ganado en la hermana De la primera El Rubén podría haber ganado Si no tuviera el bug Que se predate ¿Por qué? Sí, con el maíz Con el maíz Métalos a fritar ahí Déjenlos que se tosten ahí ¿Entonces se voy ya con tomate o qué? En segundo equipo O sea, le das a las runas Y abajo te dice menor Ahí te lo pones Y le haces también aquí Pero no tengas nada detrás Solo la runa La puedes tener En el inventario de la maja Y como ganar no del problema Me repito Mi mujer full ¿Tú le ganas a este? Yo creo que te gana Ah, no, pero no tiene estigma Ah, no, pero el Estado, ¿no? ¿Qué? La ha matado de uno Pero que miro la de todo Hostia, mira a Noder Que a Noder le sacan 7000 por patada ¿Por cuánto le ha sacado tú a Batu? ¿Sabes? No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no